Evolución científicamente desacreditada La teoría de la evolución falla en muchos desafíos, no solo uno. La teoría de la evolución nunca se volverá una ley de ciencia porque tiene muchos errores. Es por eso que todavía se le llama teoría. El proceso de la selección natural no es un proceso evolutivo. El ADN prueba que la evolución es falsa. ¿Qué es la reproducción selectiva? La selección natural no puede extenderse fuera del límite del ADN. El ADN no puede ser cambiado en una nueva especie por selección natural. El mismo proceso de cría selectiva sucede con las flores, frutas y vegetales. Nuevas variaciones en las especies son posibles, pero una especie nueva nunca ha sido desarrollada por la ciencia. De hecho los laboratorios más modernos son incapaces de reproducir una proteína de la mano izquierda como se encuentra en humanos y animales. Los evolucionistas fallan al admitir que ninguna especie ha sido probada al haber implicado en alguna forma. Si la selección natural fuese verdad los esquimales tendrían la piel para mantener el calor, pero no es así. Si la selección natural fuera verdad los humanos en el trópico tendrían plata reflejada en la piel para ayudarlos a mantener el frío, pero no es así. La evolución científicamente desacreditada La evolución es científicamente imposible. La evolución es una teoría desarrollada hace 140 años por Charles Darwin, en realidad por su padrino antes que Charles naciera. En ese mismo tiempo la ciencia no tenía evidencia asequible para probar la falsa teoría. Su famoso libro sobre el origen de las especies por medio de selección natural, tiene un título que ahora se sabe es científicamente falso. La vida no empieza con un rayo golpeando un estanque de agua como afirma la corriente principal de científicos. Los niños aprenden que la vida puede evolucionar dado el tiempo suficiente. Esta es una falsa declaración sin un soporte científico. El tiempo no hace imposible las cosas posibles. Por ejemplo, una computadora fue programada en un intento de llegar al simple alfabeto de 26 letras. Después de 35 trillones de intentos solo llega a 14 letras correctamente. El sistema educativo enseña a los niños a no pensar. Un estudiante que usa evidencia científica lógica y sólida para refutar la teoría de la evolución es ridiculizado e insultado hasta la sumisión. Los niños son lavados del cerebro enseñándoles que no hay un absoluto bien o mal, esto hace que los niños sean incapaces de pensar lógica y científicamente. La evolución declara que la presencia de muchas especies individuales prueben la evolución. Esta declaración poco profunda es desprovista de razón lógica y prueba científica. Evolucionistas alinean imágenes de especies de aspecto similar y afirman que evolucionaron unos de los otros. La humanidad árbol familiar es un ejemplo de esta teoría defectuosa. Práneos y huesos petrificados existen de cientos de especies de monos y simios extintos. Evolucionistas alinean las opciones más prometedoras para presentar una progresión gradual del mono al hombre moderno. Ellos simplemente llenan los grandes huecos con hacer creer que las criaturas se adaptan a la imagen. Este procedimiento puede ser hecho solo con humanos ya que hay muchas especies de monos y simios extintos. Ellos nunca hacen esto con tigres o elefantes o algún otro animal. Darwin admite que los fósiles del enlace de transición entre especies tendrían que ser hallados en orden para probar su teoría. Bueno, estos enlaces de transición nunca han sido hallados, solo encontramos especies y... Evolución científicamente desacreditada. Creo que la evolución es un problema. Veamos algunos hechos más. El pez fósil viviente prueba que la evolución es errónea. Se afirmaba que este pez era una forma transicional con piernas medio formadas y pulmones primitivos listos para la transición hacia la Tierra. Este mito se explotó en diciembre de 1938 cuando fue capturado uno vivo en la red de un pescador en la costa este de Sudáfrica. Ahora se sabe que los nativos de las Islas Conoro habrían pescado y comido este pez por años. No tenía piernas medio formadas o pulmones primitivos. Era simplemente un pez regular que la gente pensó que estaba extinto. La complejidad de una simple célula prueba que la evolución está equivocada. Hace un siglo los científicos creían que la célula viva más pequeña era una simple forma de vida. La teoría desarrolló que tal vez un rayo cayó en un estanque de agua causando varias moléculas para conviarse en una forma aleatoria que por casualidad resultó en una célula viva. La célula entonces se dividió y envolvió en formas de vida superiores. Este punto de vista resultó inmaduro al grado de ser ridiculizado. La evolución afirma que la materia orgánica fue creada de materia inorgánica. Eso es imposible. Algo, en algún lugar salió terriblemente mal. La conclusión que Darwin ha llegado, y creo que muchos naturales han llegado naturalmente naturalmente, es que todos tenemos un gran ancestro. Todos descendientes de la misma cosa, lo que sea, lo que sea. Y la gente le dice el nombre de la célula de la célula, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Pero no hay evidencia en la tierra, así que hay otra forma que hacerse que lo que sea, excepto con la DNA. Entonces, lo que es fascinante es que Charles Darwin le dice el libro donde se usa la teoría y la experimentación. Era un buen experimento. Y él no sabía de la DNA. Sí. Él no sabía de la genes como genéticos. Él no sabía como genes, ni lo que se veía como genes. Él no sabía, ni lo que era como geneses. Él no sabía de la materna, si se veía como enfermo. La comprobación de errores de ADN prueba que la evolución está mal. El proceso de reparación del ADN demuestra que la evolución es un error, es un hecho que cualquier intento por parte del ADN de cambiar se detiene y revierte. Las mutaciones, errores de replicación de ADN, son el resultado de ADN que es replicado con defecto que pasa en la descendencia. Las mutaciones son muy raras debido a la comprobación y reparación de ADN sin embargo uno en cada 10 millones de duplicaciones de moléculas de ADN puede resultar en una mutación. Los cambios de mutación son al azar, errores impredecibles que causan enfermedades incapacitantes, pérdida de función y la destrucción de la persona o animal huésped. Las mutaciones destruyen las especies, ellas no mejoran las especies. Las mutaciones nunca conducen a una nueva especie como lo afirman falsamente los evolucionistas. Orden en el caos prueba que la evolución está equivocada. La segunda ley de la termodinámica prueba que la organización no puede fluir del caos. Organismos vivos complejos no pueden reperarse a sí mismos en un organismo de una forma superior. Esto es científicamente retrógrado conforme a la segunda ley de la termodinámica, la cual nunca se ha equivocado. Esta ley científica en realidad refuta y contradice la teoría de la evolución en su totalidad. Los números de cromosomas prueban que la evolución se equivoca. No hay evidencia científica que una especie pueda cambiar el número de cromosomas dentro del ADN. Cada especie está bloqueada en su número de cromosomas que no puede ser cambiada. Si un animal desarrolla un extracromosoma o pierde un cromosoma a causa de una deformidad, no podría aparearse con éxito. El defecto podría heredarse a lo largo de la próxima generación. Los evolucionistas solo levantaron su mano a la pregunta del origen de la materia porque sabían que algo no podía evolucionar de la nada. Ellos pegan las manos en la arena e ignoran el problema. La teoría del Big Bang tampoco resuelve el problema. La materia y energía deben venir de algún lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!